Música 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 La vaina fue que nosotros, cuando íbamos por NIRSO, nos mandaron a la espera de Río Negro porque había un Viva Colombia en emergencia por Fiulic, entonces nos mandaron a la espera de Río Negro con 21 mil pies, llegamos a la espera con 21 mil pies y cuando estábamos allá, nos dijeron descenso a 19 mil pies, nos quedamos con 19 mil pies y cuando estábamos con 19 mil pies, mientras el Viva Colombia iba aterrizando, este avión, el RJ85 estaba por encima de nosotros, ahí, dando vueltas también, y de repente llegó y dijo como, que fue lo que le dijo, le dijo a la controladora, pues yo no me acuerdo el call center, solicitamos prioridad para proceder a la pista, solicitamos prioridad para proceder al localizador, tenemos problemas de combustible, me acuerdo y todo que el comandante dijo, es que tiene problemas de combustible y no se va a declarar en emergencia, el man en ese momento no se declaró en emergencia, entonces la controladora le dijo como, no sé qué, tenemos un problema en ese momento, un avión está aterrizando en emergencia, no se puede progredir, y el procedemos, procedemos, tenemos problemas de combustibles, y empezaron a bajar y se metieron a toda pa' abajo, entonces la controladora mismo nos dijo, avianca 9256, vira izquierda rumbo, yo no sé qué, nos metió a un rumbo, y el man nos pasó por el lado a toda mierda, pa' abajo, nosotros vimos incluso las luces del avión cuando pasó bajando, sí o qué, entonces la controladora le empezó a, entonces el man cuando empezó a bajar, el man se declaró en emergencia, él declaró la emergencia de que tenía falla, de que tenía problema de combustible, él sí se declaró en emergencia, y se metió, entonces la controladora le dijo, pues es que no me acuerdo del puto call sign, ta ta ta, procede al localizador, no sé qué, no sé qué, pista 01, y el man se fue pa' allá, cuando la controladora le dijo, informe el problema que tiene, y el man dijo, no, ahora tenemos falla total eléctrica, tenemos falla total eléctrica, vectores para proceder a la pista, entonces la controladora le dijo, no lo tengo, ahora no lo tengo en contacto radar, no lo tengo en contacto radar, y el man empezó, ayuda, vectores para proceder a la pista, vectores para proceder a la pista, o sea, así la voz desespera, y al fondo se escuchaba el comandante que decía, tren abajo, no sé qué, no sé cuántos, y el man decía, ayúdenos, vectores para proceder a la pista, vectores para proceder a la pista, y nosotros callados, 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 y entonces la controladora le dijo, usted al momento se encuentra en el radial 180 de la pista con 9000 pies, a 8 millas, eso es más o menos el BOR, y yo me acuerdo que yo estaba recostado en la mesa, a mí, haciendo fuerza, con el güeputa, yo hágale, 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 lleguen, 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 y yo dije, güeputa, están en el BOR con 9000 pies, güeputa, estos manes se van a quebrar el culo, y yo empecé a apretar, y el man, ayúdenos, vectores, vectores, vectores para proceder a la pista, vectores, y ahí se paró la cosa, y la controladora, ta ta ta, responda, ta ta ta, responda, y se le quebró la voz a la controladora, para darse, se puso, y la vida es súper mal, nosotros nos pusimos a llorar en el avión, o sea, nos pusimos re mal, y uno le toca seguir volando, y esa vaina es súper pesada, entonces yo puse la frecuencia de torre en el 2, y ahí mismo se escuchaba la torre también llamando al avión, y no, activaron el SAR, Fuerza Aérea se empezó a activar, y lo llamaban, y lo llamaban, y la controladora llore, y llore, y llore por la frecuencia, y nosotros también como unas nenas, llorando, porque la verdad, pesado, yo dije, puta, contestaba, contestaba, y no, nada, no contestaban, y eso fue muy pesado, pues, porque fueron muchas comunicaciones, fue un poquito más largo de lo que yo cuento aquí, pero, pero fueron dos minutos, súper tenso el man pidiendo ayuda, ayúdenos, ayúdenos, vectores, vectores para la pista, vectores, señorita, vectores, le decía, y nada, y ya se escuchó, pues, cuando se dieron, y se cortó la comunicación, y... ¡Suscríbete al canal!